bien que tal amigos como están bienvenidos una vez más al canal hoy te voy a enseñar cómo usar el aplicativo portátil de pdt gb renta así que vamos con el vídeo bien como sabrás hay un aplicativo portátil significa que no lo tienes que instalar y justamente ahora como los puedes descargar simplemente te vas a su nat y vamos a hacer la búsqueda no vamos a colocar nuevo aplicativo e ok o el declara fácil como le dicen bueno y acá está instalación del sistema mis declaraciones y pagos para el canal pc entonces si tú tienes windows tú puedes instalar el sistema también ojo lo puedes instalar para eso lo bajas acá pero si tú quieres la versión portable portátil simplemente descargas este archivo ok y eso es lo que yo tengo acá esto de acá no sabes yo lo puedo llevar a cualquier a cualquier usb lo puedo hacer las declaraciones desde ahí sin la necesidad de instalarlo en la computadora donde me encuentre no entonces le voy a dar clic aquí y se me va a abrir una una opción una ventana que es esta de acá el cual voy a voy a usarlo también entonces aquí voy a colocar el número de ruc donde está y mi usuario y contraseña ok voy a iniciar sesión y va a cargarlo entonces aquí yo voy a poder hacer las declaraciones que justamente tengo por por presentar ahora no pues como ve no he instalado nada simplemente bajé el archivo y lo estoy usando la verdad que es todo un tema esto de los archivos de sonat de este nuevo aplicativo iba a ser oficial o el periodo de junio o sea para este para para aplicarlo este mes pero por razones que hay muchos errores muchas inconsistencias lo han aplazado para el periodo de septiembre no sé si hasta ese periodo se pueda o sea sirva para mejor dicho quede ahí fijo o es que vaya a haber otra ampliación más no en este caso por el momento está para esa fecha bien entonces mientras vamos esperando te invito a que puedas suscribirte al canal que puedas dejar tus comentarios en la parte de abajo y cualquier duda o consulta me llames al whatsapp que aparece en el video ok le falta poco esperemos que no pase ningún error resonante porque últimamente está un poco con estos problemas a veces se cuelga a veces no quiere bajar los reportes los pd es más vamos a intentar al final de este video descargar la constancia y el pd a ver si es que al menos antes de este video que he hecho dos presentaciones no me ha dejado vamos a ver si con esta si funciona es más se queda el 90% no puede ser de que de que se quede allí o o hay que remisar no parece que sí parece que sí bien entonces vamos a declarar vamos a esta parte de acá si quieres agrandarlo simplemente dale click en el más cierras el tutorial de pasos que no es necesario porque yo te voy a enseñar y empiezas colocando el periodo ok vuelve a cargar lo mental es así porque es en línea tiene que volver a cargar y esto carga porque porque el sistema ve si es que ha habido otra presentación del mismo periodo y te va a avisar en la parte de aquí te va a decir si es lo original si es la sustitutoria o si es la retificatoria recuerda que todo lo que es sustitutorio es hasta la fecha de vencimiento y todo lo que es retificatorio es después de la fecha de vencimiento y recuerda que puedes hacer una rectificación con multa y la segunda ya con multas mayores sin gradualidad ok bien entonces ya nos aparece por por default los tributos que está afecto el régimen que está afecto y lo original como te dije ¿no? original, ratificador y sustitutorio si es que ha realizado ventas no grabadas le das click acá en este caso no entonces vamos a hacer clic en siguiente y en lo que es ventas grabadas vamos a colocar nuestro dato ok en lo que es eh compras netas destinadas a operaciones grabadas nacionales ponemos el dato las importaciones colocamos acá si es que tuvieras importaciones ¿no? si no tienes no hay problema ok entonces que más tenemos aquí acá colocamos la renta y aquí vamos a colocar si es que hubiera un saldo a favor el periodo anterior o si es que tuvieras percepciones o retenciones en este caso yo tengo retenciones le doy click y acá también y voy a buscar mi archivo txt ok si no sabes cómo hacer el archivo en la parte de abajo ahí te enseño justo el video de cómo hice este archivo de acá ok yo lo tengo en el escritorio justamente es este de acá ¿no? así entonces lo abro si es que todo está bien no debe aparecer nada en este recuadro ok si todo está bien entonces lo guardo y me sale el monto que yo he usado en mi archivo ¿no? acepto y ya está en ese archivo puedes colocar toda la lista de eh de documentos que vayas a informar de esta en lo que es retenciones para lo mismo con percepciones si quieres ver las percepciones también tengo un archivo también tengo un video justamente de eso ok entonces si es que eh tengo que eh esto es lo que tengo que pagar actualmente entonces si la voy a pagar simplemente le doy click en pagar y si no le pongo en serio en este caso no lo voy a pagar todavía ¿por qué? porque este lo voy a pagar después de la fecha de vencimiento estoy presentando antes de fecha porque este es un buen contribuyente así que todavía tengo un plazo para hacer caja y poder pagarlo ¿no? ok eh bien entonces vamos a validar me dice que todo está ok agrego la bandeja y y listo no habría ningún inconveniente hay que esperar nomás que cargue y eh ver que es lo que eh ahí está presentar ya está vamos a presentar ahora aceptamos y listo ya está presentado entonces este es mi pdt como ven y este es mi constancia vamos a tratar de descargar bueno hace un momento no se podía descargar no sé por qué me salió un error bueno en este caso parece que sí ¿no? me parece que ya a estas horas una empieza a trabajar de manera correcta ¿no? bueno no, no pasa nada y se ocurrió un error al exportar la información ok no te preocupes también tengo un vídeo de cómo puedes ver las eh o cómo puedes descargar tus pdt's y tus constancias justamente de esta aplicación ¿no? ya que eh es de otra forma ¿no? eh bien entonces eso ha sido todo por hoy gracias por ver este vídeo no te olvides de suscribirte al canal eh seguimos en nuestras redes sociales y sobre todo dejarme tus dudas y consultas en la parte de comentarios para justamente tratar de ayudarte en eh alguna duda que tengas ¿no? mi nombre es Jonathan y ha sido un gusto nuevamente eh darte esta información para cualquier duda consulta curso patrocinio evento lo que sea te puedes escribir al WhatsApp que está en la página que nos ha acompañado a lo largo de este vídeo ok nuevamente me despido y nos vemos hasta el siguiente vídeo hasta luego c e o o so no así si no